Música Ha sido una experiencia muy diferente, al final ha sido una cosa que no había vivido antes, una cosa muy diferente y al final pues que te llena mucho. El Carlos nos ha hecho un perfil, arquitecto, abogado, ingeniería informática, personalmente y ocurrirían. No nos hemos hecho un punto de acuerdo, pero nos hemos hecho un proyecto. He aprendido muchas cosas de mí y del grupo, y también resaltaría el grupo que hemos hecho, Sobre todo en los viajes, que al final, no solo con nuestro equipo, sino con todos los demás, nos llevábamos muy bien y nos ayudábamos entre todos, y la verdad que eso es una experiencia buenísima. La experiencia ha sido buenísima empezando desde el equipo, un equipo multidisciplinar, cada uno ha aportado de lo que sabía de lo suyo e incluso de lo que no sabía, y ha sido bueno también en el sentido de que hemos hecho muchísimo networking. Bada ukalotura lan munduarekin eta bebai ikazketa munduarekin, baina ez da orain arte visitako haren berdina, orduan oso experiencias berdina eta oso. Haukera paregabe bat dala, ikazteko eta gero baita ere proiektu aurrera amateko eta haukera izateko proiektu hau benetan aurrera amateko. Bada, beseroa edo proiektu aurrera amateko egin pertsoni edo empresari, interesatzen baiakia, askenian aurrera amateko. Hemos aprendido mucho haciendo, porque por lo menos en la uni hasta hace poco era todo mucho teoría y así, ¿no? Y en cambio aquí pues he estado mucho haciendo y sobre todo en temas que igual no estábamos al principio cómodos o que no conocíamos, pero bueno, o sea, yo creo que poquito a poco hemos ido entrando en temas inhóspitos para nosotros y ha estado muy bien. Hien de barria esagutzen irekiagoa, izaten dinamikagoa, proactiagoa. Más que nada, que nos enseña otras competencias que igual en la universidad no vemos, al final en la universidad vemos cosas muy teóricas. Yo, bueno, lleo en la carrera que estudiaran todo pues matemáticas o todo sin salir de ahí y te enseña muchas experiencias fuera y aprender a hablar con la gente, a comunicarte. Eta oso esportu gutxi irekin azkenean azko jasotzen dela eta hor duan egiteko bendurri gabe. Azkenean oso gutxi eskatzen da eta azko iragazten da honetik. Esto es diferente, para mí es algo que realmente te impulsa a hacer algo más, te tienes que comprometer, pero la verdad es que luego te sientes orgulloso de lo que has hecho. No es simplemente ha ido un curso asistido y ha aprendido algo, sino que luego pones en práctica. Que se puede sacar tiempo porque además merece mucho la pena. Ajuda barik, ni apuntado bingo nintzen, edondoli esango notzan apuntetie, disfrutetie programas. Las prácticas que estás realizando, que se lo empiece dos veces porque es una oportunidad buenísima.